No me jodas, me voy a empadronar aquí para el verano. 40 grados en la zona centro y tienes este huevote para coger aquí chorreras. Muy bien, ¿eh? Yo he hecho a poder caer. Pobre chaval. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos tú? Hay un buen asa más adelante de la mano izquierda, más arriba. Inmenso. Una barandilla. Dale un rebote. No, abajo, 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 abajo. Por ahí, por ahí. Pero eso que haces dentro de la rodilla es trampa, ¿no? Sí. Vamos. O sea, ¿y podrás alquilar movidas estas o serán suyas a lo mejor? Bueno, verano es un grupo de desalquilar. Sí, sí. Sí, sí. Que fungalo. Y tiene que ser tocho esto. Yo creo que la gente que vive con aquí tendrá sus coñas. Tiene que ser muy tocho para ver las barcas que hay, ¿eh? Pues hay lanchas potentes, ¿eh? Esto tiene que ser muy tocho. A mí tiene que mala recorrerte un día. Ten cuidado, Rodrigo, que te ha encuestado el pelo. Que eso merma. Bueno, ¿aquí teléfono? ¿Eh? ¿A qué pusiste un teléfono aquí? Teléfono. ¿Aquí un teléfono? La verdad es que si te habéis llevado chapas no creo que os habéis dado ni cuenta que aquí se ha ido reposando. Tu reposa Rodríguez, tu reposa que no aguasas. El reposar no tenemos que hacer. Sentadito. Mira, es... Deportes de alto rendimiento. ¡Ja, ja, ja! Anda a ver la foto, dice, mira, alto rendimiento. Tocando que hay los huevos. Alto rendimiento, rendir rápido, ¿no? Ja, ese soy yo. Ja, 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 ja. Bueno, para hacer los dos hay que reposar bien aquí. Sí, ya, vamos, seguro que será la clave ese reposo, que estás a tres metros de abajo, sí. Clave de ocho, tres, reposarás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, ahora te cuesta salir, ¿no? Pues ahí, pues a gusto. Sí, tienes que cambiar mano, para ver... Ahora, siguiendo... Cambiamos la mano. ...van de la mano, porệt кого hay que verla, porque... el sueño. Amén. Abrambula. Si... Bien. Venga, arriba con la mano derecha Joder, que fruto Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Tienes que ir para la izquierda, ¿eh? Arriba Son buenas, ¿eh? Muy bien Eso Descala Muy bien Venga, aquí Tienes un invertido en la cabeza No, 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 no ¿Aquí o aquí? Invertido. Yo primero he sacado la mano derecha encima de la chapa, ¿eh? Y luego ya cojo el invertido. ¿Aquí? Ese es el invertido, sí. Pero donde está la chapa, justo por encima hay como un cantito. Y yo ahí he puesto la derecha. Venga, bien. Bien. Bien, bien. Buena. Eso es. Venga, que te estás gustando. Joder, tío. Venga, ¿eh? Muy bien. Venga. Eso es. Es tu rendimiento, tío. Oye, pues parece, ¿eh? Sí, ¿verdad? Joder. Ya me aleaste, tío. Venga, tío. No te queda nada para el chapa, tío. ¿La siguiente es buena, tanto o no? Sí, es un poco largo, ¿eh? Es como que hay que empujar. Venga, 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 ya, vamos. ¿La doble? Sí, estoy contigo a doble. Y ese talón, si lo puedes poner más abajo, vale, vale, vale. Venga. Bien. Venga, tira la pandalina del 8C, ya. A ver si está ahí el pie derecho, vale. Venga, aedio. Muy bueno. Venga. Venga, a ver si está ahí el pie derecho, ¿eh? Vamos a ver si está ahí el pie derecho, ¿eh? Vamos a ver si está ahí el pie derecho. Muy bueno, ¿eh? Muy bien. No coño esto. Pues le giramos, ¿eh? Ahí parecías estable. Estaba muy bien. Giro mucho. Pilla, ¿o qué? ¡Venga, Robi! Puto, vamos, ¿eh? Eh, nada, buena. Bájale. No, quiero hacer lo siguiente. Un poco más, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Allá, el limite es total. El limite es limitísimo, ¿eh? Pues, pero muy bien, ¿eh? Oye, lo estudo. Al suelo, al agua. Al agua. Al agua. Madre mía. No sé, se te va a decir, pero... Oye, impresionante. Acre... ...